Una intensa tormenta de lluvia y granizo caída a última hora de la tarde de este viernes ha inundado el centro de Girona. Durante la tarde se registraron hasta 52 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Además, el teléfono de emergencia recibió un total de 365 llamadas relativas a la tormenta que cayó en Girona. A última hora de la noche ya se había recuperado la normalidad en las carreteras de la provincia que se habían visto afectadas por la lluvia. Protección Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del plan tras las lluvias inundaciones del viernes. Pero Girona sigue en prealerta por la previsión de un nuevo frente para este sábado por la tarde. Los efectivos de emergencia siguen trabajando en la ciudad para sacar el agua de aparcamientos y el granizo de algunas calles. Hasta el momento no hay heridos pero protección civil ha pedido extremar la precaución al conducir y al andar cerca de los ríos.